Sanjong se renueva una vez más y ahora nos trae la All New Rexton, un modelo muy esperado por todo el público, ahora con un nuevo diseño y equipamiento capaz de satisfacer todas las necesidades del segmento. Sanjong es una marca surcoreana especialista en camionetas, fue fundada en 1954 y gracias a su experiencia, cada uno de sus vehículos se adecua a tus necesidades y estilos de vida. Y si lo que tú buscas es una SUV de gran tamaño, con tres filas de asientos con capacidad para transportar siete personas con total comodidad, esta SUV es para ti. La All New Rexton está disponible en tres versiones, Full, Deluxe y Limited, todas ellas con un completo equipamiento. La All New Rexton es el modelo insignia de Sanjong, esta última generación fue presentada en el Motor Show del año 2017 y ahora venimos a presentar el segundo facelift que pertenecería a la quinta generación del modelo. Cuenta con un diseño completamente renovado, está mucho más estilizada y equipada. Vamos a comenzar viendo la parte exterior de la camioneta. El modelo Rexton siempre se ha caracterizado por sus grandes dimensiones y esta All New Rexton evidentemente no es la excepción. Cuenta con una altura de 1.82 metros desde el piso, un ancho de 1.96 metros y un largo total de 4.85. Una camioneta realmente grande. A simple vista podemos ver que cuenta con un renovado diseño además de una máscara mucho más grande con estilo diamante que abarca casi toda la parte frontal. Conserva aquellas líneas que son características de toda la gama Sanjong. Contamos con faros LED con regulación de altura para una perfecta visibilidad del camino que a su vez están complementados por el sistema DRL que también es LED. En la versión Limited el encendido de estos faros es automático. Además, también contamos en esa versión con limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia. Ahora pasamos a los laterales de la All New Rexton. Podemos ver líneas bastante pronunciadas a lo largo de la carrocería. Además, contamos con espejos laterales abatibles eléctricamente con repetidores direccionales LED, luces de bienvenida y desempañador. También las manijas son del color de la carrocería con detalles en cromo. En la versión Limited las manijas del piloto cuentan con luz. Los aros de aleación varían de acuerdo a la versión. En la versión Full contamos con aros de aleación de 17 pulgadas, en la versión Deluxe de 18 pulgadas y en la versión Limited aros de aleación de 20 pulgadas. En el techo contamos con rieles bitono para poder colocar una caja portequipaje o una parrilla según la conveniencia del usuario. En la parte trasera contamos con faros neblineros y una tercera luz de freno LED en el spoiler, lo que permite una mejor visibilidad de los conductores hacia nosotros. También contamos con un limpia parabrisas intermitente y en la parte inferior dos embellecedores cromados en el parachoque. Comencemos a hablar del equipamiento interior. Todas las versiones de la All New Rexton vienen muy bien equipadas y brindan confort a todos los pasajeros. El habitáculo de la All New Rexton está diseñado para 7 pasajeros. Desde el momento del ingreso, en la versión Deluxe y Limited encontramos con un pisador metálico con el logo del modelo iluminado que nos da una elegante bienvenida. En la versión Full contamos con asientos de tela, en la versión Deluxe asientos de cuero automotriz TPU y en la versión Limited estos son de cuero. En cuanto a la consola principal de la camioneta, vemos que cuenta con un renovado diseño que la ha vuelto aún más atractiva gracias a sus acabados de alta calidad. En la versión Full contamos con aire acondicionado manual, mientras que en la versión Deluxe y Limited contamos con climatizador Bisona, ionizador y AQS para obtener un aire mucho más puro dentro de la cabina. Además, en estas dos versiones contamos también con recirculador automático de aire. En todas las versiones contamos con calefacción eléctrica y también filtro purificador de cabina. Todas las personas dentro del habitáculo pueden disfrutar del aire acondicionado gracias a las ventilas que se encuentran en la segunda fila de asiento. El volante viene renovado y esta vez en un diseño bastante atractivo llamado D-Shape. En todas las versiones viene forrado en cuero y es regulable tanto en altura como en profundidad. Además, cuenta con mandos para poder contestar llamadas, navegar en el tablero de instrumentos o también controlar funcionalidades de la pantalla de Infoentretenimiento. También cuenta con control de velocidad crucero. La pantalla de Infoentretenimiento es de 8 pulgadas, cuenta con una cámara de retroceso y sistema de Android Auto y Apple CarPlay. Esta está conectada a los cuatro parlantes y dos twitters que cuenta la camioneta, lo suficientemente potentes para brindar una buena atmósfera de sonido para todos los ocupantes. Ahora podrás tener toda la información sobre tu All-New Redstone aún más a la mano, gracias al tablero LCD de 3.5 pulgadas que cuenta la versión Full. En la versión Deluxe y Limited contamos con un Digital Cockpit de 12.5 pulgadas que le da un toque bastante tecnológico a la camioneta. En ella podrás encontrar información como presión de aire en llantas, nivel de combustible, temperatura, etc. Otros elementos que nos ofrecen todas las versiones de la All-New Redstone para brindarnos un mayor confort y hacer que nuestros viajes sean placenteros son el apoyabrazo central, los posavasos, los bolsillos en el respaldar de los asientos delanteros, la iluminación del salón LED con sistema OneTouch, los pisos alfombrados y los posavasos en las cuatro puertas. También contamos con tapazoles deslizables con espejo y luz, toma corriente de 12 voltios delantero y posterior y también puertos USBs para carga. En la versión Limited contamos con Smart Key y botón de encendido. Desde la llave podemos controlar, además de la alarma de pánico, el encendido de las luces. También en esta versión contamos con apertura eléctrica de maletero. Tú solo debes preocuparte de disfrutar el camino. La All-New Redstone tiene una serie de equipamientos que complementan tu viaje haciéndolo aún más cómodo. Por ejemplo, contamos con alzavidrios eléctricos en todas las puertas. Además, los alzavidrios delanteros cuentan con sistema antiatrape para mayor seguridad. En las ventanas de la segunda fila de asientos contamos con persianas enrollables para ofrecer mayor seguridad y confort a los ocupantes. En todas las versiones contamos con paddle shift en el volante, que le da un toque más deportivo al manejo. La dirección de las versiones Full y Deluxe es asistida e hidráulica, mientras que en la versión Limited es asistida y eléctrica. En todas las versiones contamos con freno de parqueo eléctrico y sistema autohol, además de cargador inalámbrico de celulares que es compatible con todos aquellos que tengan la función de carga inalámbrica. La versión Limited viene equipada con Sunroof. En la versión Limited de la All-New Redstone contamos con varios sistemas de seguridad que le dan aún más tranquilidad al piloto y a sus ocupantes. Por ejemplo, contamos con control de velocidad crucero adaptativo, sistema de aviso de pérdida de carril, sistema de mantención de carril, sistema de aviso de partida del vehículo delantero, sistema de distancia segura, sistema de aviso de tráfico posterior, sistema de aviso de apertura de puertas, entre otros. Ahora hablaremos de dos temas muy importantes, performance y seguridad. Todo lo bueno regresa, es por esa razón que la All-New Redstone vuelve a su origen diésel y cuenta ahora con un motor 2.2 turbodiesel intercooler capaz de entregar 200 caballos de fuerza y 44.1 kilogramos de torque entre las 1600 y las 2600 rpm. En la versión Full Deluxe contamos con tracción 4x2, mientras que la versión Limited la tracción es 4x4 con caja reductora. Todas las versiones cuentan con transmisión automática secuencial de 8 velocidades, que además viene dotada con la tecnología Shift-by-Wire, que significa que la palanca selectora es eléctrica y no tiene conexión directa con la caja de cambio. Además, también la All-New Redstone cuenta con distintos tipos de manejo, power, winter y eco. En St. John nos preocupamos por la seguridad desde la estructura de la camioneta. Es por esa razón que la carrocería de la All-New Redstone cuenta con una aplicación de acero de alta resistencia en el chasis al 63% y en toda la carrocería en un 81.7%. Además, también cuenta con alarma anti-arrobo original. En cuanto a airbags, en la versión Full contamos con airbags para el piloto y copiloto, mientras que en la versión Deluxe y Limited contamos también con airbags laterales en los asientos delanteros y también airbags de cortina. Solo en la versión Limited contamos con airbags de rodilla. Adicional en la carrocería reforzada con acero, contamos con barras anti-impacto en las puertas y también apertura automática de seguros frente a impacto. Cuenta también con un total de dos anclajes Isofix en los asientos, así como también cinturones de seguridad de tres puntos en los 7 asientos. Además, un recorte de base.